No, no, no es gordofóbica Tengo mucho hambre, mucho calor Caldo, caldo No, no en italiano Caldo, caldo Caldo Ah, hablar español Yo, no hablar español mucho Hace mu... Mucho calor Mucho calor Sí ¿De dónde eres? México, órale, güey Me encanta hacer ir a la gente Con esas cosas A mí me encanta ir por la vida a gente Y repartir alegría Tipo, sacarle una sonrisa a alguien Tipo, no sé, ves a alguien en la calle Y le decís, che, buen reloj Ahora está viendo que estás hablando español Sí, sí, me vamos a mirar